Sergio, Sergio, vale, yo soy Stivalid. Pues nada, Sergio, somos una pareja versátil, ¿vale? Como le he dicho aquí al compañero, y necesito que me folles. Me gusta este chico, ¿eh? No, 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 ya veo que no te cierres, eres pasiborra de cojones. Venga, cariño, que te voy a follar yo. Me he corrido ahí en tu hueco, poplíquio. No pasa nada, no te... Me encanta este hombre. No pasa nada, no pasa nada. Pues va a pasar, cariño, ya verás. Tiene pollón ese también, ¿eh? No está mal. Bueno, pues aquí parecía un gran pollón, ¿eh? Te lo juro, un frigopollón. Tiburón no, frigopollón. Cinturón. Cinturón negro. Cinturón negro. Vale. La cómica soy yo, ¿vale? Aunque no os haga ni puta gracia, pero... Bueno, cariño, vamos a hacer este bonito número. Vamos a contar un cuento, ¿vale? Que se titula La bella y la bestia. Y vamos a descubrir en tres minutos quién es la bella y quién es la bestia. Reno, cariño, este número hace mucho que no lo hago, te lo prometo. Es que como hace mogollón de tiempo que no vienes, dirá, esta mamarracha siempre hace el mismo número. Pues no. He hecho como cuatro o cinco nuevos ya, pero este hace mucho que no lo hacía. Así que vamos a contar este bonito cuento, ¿vale? ¿Manolo? ¡Anímate tú! ¡Un aplauso! Se oye una canción ¡Correo! ¡Correo! Que hace suspirar Y habla al corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestia son Hoy igual que ayer Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre ayer Siempre a la diestra Puedes acertar Puedes acertar Tu elección final Debes No hay mayor verdad La belleza está La belleza está En el interior Nace una ilusión Nace una ilusión Tiemplante emoción Que ella y bestia son Que ella y bestia son ¡Cógele el gusto! ¡Cógele el gusto! ¡Dale al pushpop! ¡Y guarda el resto! ¡Cógele el gusto! ¡Al pushpop! ¡Dale al pushpop! Suscríbete a nuestro canal, cariño